Y con ustedes, Juan Fernando Sánchez y su grupo, un fuerte aplauso a nuestra categoría de rap. Muy buenas noches, amada ciudad. Somos Juan Fernando Sánchez, la agrupación, y hoy tenemos muchas historias que contarles dos, básicamente, preguntándonos, como primera medida, ¿qué es el amor? ¿Es el amor un pretexto jerárquico para el sexo? Definitivamente por ese camino uno se puede llenar de estremecimiento o de esperanza. El amor te puede sorprender una, dos o hasta tres veces. Pero sin duda, cuando empiezan a caminar por el amor saben que es una aventura, es un laberinto. Un laberinto en el que nos adentramos paso a paso con dos almas, que no saben si no entregar un poco de sí mismo. Si no estás dando de ti, no es amor. Un laberinto en el que nos adentramos paso a paso. Llegué hasta aquí, no supe tu amor Me fui perdiendo en la espesura de una habitación oscura Donde estabas tú, durmiendo y me distracé de tus sueños Volaba un carro fantasía y te decía que había esperado toda la vida pa' hacerte mía Caímos en el vértice que había oculto entre tus sábanas Hasta que la mañana doró nuestra piel por la ventana Cuando despertaste viste aún tanto sueño como yo desaparecer Despierta hasta en mi sueño y todo vuelve a suceder Y en este laberinto de amor mis pies lo tengo Camino y poseen las desiertas Y en esta bendición de los dos me salva tu voz Borrando las rutas inciertas Y para que empecé ¿Quién fue el sueño de ti? Si igual al despertar Te quiero junto a mí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Late Mi corazón parece un disparate En este juego ya voy perdiendo y aunque parezca empate Te he puesto mi todo y mi nada completo No puedo hacer mucho mas que tu amigo Te he puesto un café a las 6 de la tarde Un desayuno con cereal de trigo Un amante que está en la tierra Un esposo, un padre, un mejor amigo Te apuesto a una noche oscura y helada Y te presto a mi piel como griego Te apuesto a lo que no tengo A que me vuelvo tan cercano a ti como tu ombligo Te apuesto a perder mi vida Entre que es tan mejor si la pierdo de contigo Es el adentro de amor, mis pies de temor Caminan por sendas de celdas Y esta perdición de los dos me salga tu voz Borrando las rutas inciertas Y para que entender Quien fue el sueño de creer Si igual al despertar Te quiero junto a mi Oh no, oh no Y por qué no No, oh no No, oh no ZAMBÉ Pero cuidado No todo es dulce en el paraíso No existe azúcar Sin un poco de sal De esto se trata esta segunda canción Que se extravían las sombras de los andenes caleños Solo para buscar algo que extravió el propio hombre Su alma Despierta solo una vez más en mi penumbra Ninguna luz alumbra mi oscuridad Tengo el alma vieja y no es como el vino Que con el tiempo es más fino Si no al revés Hay ciertos caminos donde voy En que me entiendo ya a mis brazos Y no sé dónde estoy Hay ciertos días como hoy De que parece que estoy vivo Y no lo sé Hombre solitario Dios muriando en el vecindario El puñajón escapulario Y su canción La melancolía es Nicolás Rico Y el enojo en Jesús ¡Gracias! 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 Hombre solitario Hombre solitario Dios muriando en el vecindario Él pude a un escapulario Y su canción Fuera de el planetario Se huida en su calendario No recuerdo ni el horario Ni su invasión Muchísimas gracias Muchísimas gracias Jamada ciudad Juan Fernando Sánchez y su grupo en Metropolis 2018 compartiendo territorios Muchachos, bienvenidos, ¿cómo se sintieron? Súper, súper, súper Nervios, nada de nervios Pues siempre, siempre, siempre hay un poco de nervios ¿Cuál era el objetivo de esta noche? El objetivo de esta noche era poder, a través del arte, tocar esta población tan hermosa y que amamos En donde nacimos y donde pertenecemos para conectar cada vez más territorios ¿Cómo te podemos encontrar por las redes sociales? Pueden buscarnos como arroba Juan Fernando Music, así Juan Fernando Music y ya, todo bien En todas, 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 Instagram, Facebook, Whatsapp, lo que sea Whatsapp Bueno, ¿y qué es lo distinto que trajes esta noche? Lo distinto que traemos es, bueno, además de la potencia vocal, de los arreglos, de la composición Es un contexto en nuestra música que no es netamente folclórica, sino que dentro de ese ámbito rock Trata de incluir quienes somos como caleños y trata de regalarle lo mejor de los instrumentos y de nuestras almas al público ¿Se sintieron bien por parte del equipo de Metropolis? Muy bien Entonces recomendado para los y las que les interese participar y empoderarse Porque nos hace falta buena música Y el ejemplo lo están dando hoy, estos grandes artistas en el teatro, al aire libre Los Cristales De Juan Fernando, nos vemos en Metropolis 2018, la gala final Chao 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 Chao